Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos rifando, seguimos de alojados Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos rifando, seguimos de alojados Suéltame el beat para seguir en mi trip, les voy a dar un tip a los que me tiran a mi Yo soy el mejor en ti, el que tira la mejor shit, manu préndeme el mic para darles una lección El MC, Manu y el Sok, otra vez a la acción, andamos en el avión y no vamos a bajarnos Quiero ver esas manos porque vamos a fletarnos, me late el cristal, mi flow es fenomenal A mi me vale verga que de mi tu hables mal, llega tu final cada que piso un escenario No busco ser millonario, el rap es todo mi horario, más que un centenario Vale mi rap, acabé con todos en un track, ya te crees tu pack, ya te crees todo un artista Pero no sabes acoplarte a tu puta vista Desde que estaba morrillo el hip hop ha estado en mis venas, dejé de rapear con el Sok y lo retomamos apenas Nenas, calle, un poco de alcohol, es lo que necesito pa' poderme dar un rol Adicto a estar cantando, bocinas reventando, estamos de vuelta por si estabas esperando Llego bien rápidamente tumbando al que se ponga, traigo un estilo pesado, no creo que se descomponga Muchos nos dicen que no rifamos, solo miramos y escuchamos Si ellos nos tiran, pues les tiramos, desde hace tiempo en esto estamos Por eso sus críticas siempre las ignoramos Hip hip hop, esto va para tu zona, dime que se siente que esta rola está chingona Tenemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos rifando, seguimos de alocados Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos rifando, seguimos de alocados Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos rifando, seguimos de alocados Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona Tenemos estilo de los pesados, seguimos de alocados Traemos este hip hop a tu zona, ya te la sabes que traemos la corona